Señores, la población dominicana sigue rezagada para vacunarse contra el COVID-19 y son pocos que están motivados a aplicarse la tercera dosis a solo días para que sea obligatorio presentar la tarjeta con el nuevo esquema. Nuestra periodista Albania Flores tiene la primera historia. Este 31 de enero entra en vigencia la nueva disposición de salud pública de presentar la tarjeta de vacunación con tres dosis y hasta el momento solo 1 millón 635 mil 948 cuenta con esas vacunas de una población de 7.5 millones mayor de 18 años. En ese sentido, especialistas esperan que la gente sea consciente y aproveche el feriado largo para inocularse. Yo pienso que la población tiene que entender que una tercera dosis lo que viene es a ayudarlo, lo que viene es a fortalecer su sistema inmune y lo que viene es a protegerlo. Se ha motivado, la vacuna está, la ley establece lo que debe hacerse para que la población se vacune. El artículo 28, el artículo 64 de la Ley General de Salud es taxativa y establece que cuando se trata de salud colectiva, la población debe actuar bajo la rienda del Ministerio de Salud Pública. Bueno, anteriormente se vacunaba alrededor en algunos puestos 30 personas, 40. Actualmente se están vacunando 200, 150, 300, depende del puesto de vacunación. Entiendo que el centro se va, al igual que los otros centros, se van a abarrotar porque la gente a veces en esa parte toma mucho de la libertad y la poca conciencia y por eso puede ser que suba. Este requisito de las autoridades busca reforzar la protección contra el coronavirus y evitar complicaciones provocadas por la infección del virus. También en el país se establece una cuarta dosis opcional para grupos de riesgo. Elvania Flores, Noticias Telemicro.